¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues con la fallida negociación de Cruz Azul por intentar fichar a Luis Suárez, quien decidió no jugar en México, no por temas económicos, pues la oferta de Cruz Azul seguía siendo superior, sino por consejos de sus amigos cercanos, con los cuales está pasando la Navidad. Ahora Cruz Azul estaría buscando cambiar la fórmula e invertir ese dinero o parte del capital que tienen para reforzar la zona defensiva, así lo confirmó el periodista de TUDN, Adrián Esparza, quien comentó que Cruz Azul aún busca cerrar el pase de lateral por izquierda y un defensor central. De momento solo tres jugadores han sonado en órbita celeste, Paco Venegas y Jerónimo Rodríguez, con opciones en la lateral, ambos jugadores libres, y Alexis Duarte, del cual la prensa paraguaya ven al central promesa un 95% de posibilidades de que llegue a Cruz Azul, quien también compite con San Luis. De momento, aún no hay nada concreto, y teniendo en cuenta que se cruzaron días festivos, puede que se cuente con más información mañana o hasta el lunes. De momento deberemos esperar. Por último y debido a la negativa del jugador uruguayo Luis Suárez, de rechazar la oferta de Cruz Azul, y jugar con un club brasileño que acaba de ascender, y que le pagará muy poco, todo por seguir consejos y no su propia opinión, el periodista de imagen televisión Roberto Pérez Olvera, indicó que pudo haber sido mejor que Luis Suárez no llegara a la máquina, pues así se tendrían más posibilidades de que surja el nuevo Santiago Jiménez en el equipo. Y es que si hubiera llegado Suárez, el jugador charrúa opacaría todas las opciones que tendrían los canteranos. Además de que su edad y las condiciones del país podrían haber provocado que no rindiera lo que se esperaba. En cambio, los dos centros delanteros de Cruz Azul en las fuerzas básicas, Emanuel Gutiérrez y Rodrigo Cruz, ya han respondido en la Copa Sky con goles y con buenas actuaciones. Si bien aún falta un goleador de jerarquía en esa zona del campo, este jugador sí debe de ser un jugador de proyección o con una edad considerable y no un veterano. Además de que los jóvenes también deben de tener su oportunidad. Azules, con esto me despido. No sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Gracias!